... Voy a hacer una pequeña fundamentación de mi voto, que es de pleno acompañamiento a las políticas del gobierno del Frente para la Victoria en la provincia de Río Negro. Pasa en este instante, por mi memoria, ya años de trabajo, de lucha permanente, de oposición durante 28 años en la provincia de Río Negro. Y no hablo como presidente de la legislatura, en la cual con el voto de cada uno de ustedes me ungieron el día 3 de enero del año 2012, sino que quiero hablar en esta Cámara como un hombre militante de la política y como un hombre con pertenencia partidaria y pertenencia ideológica al partido justicialista, que es la columna vertebral del gobierno del Frente para la Victoria en la provincia de Río Negro. Y que no vamos... Y que no vamos a dejar en el camino ninguna de aquellas cosas, propuestas y convicciones que tuvimos durante el año 2010 y 2011, dos años de extensa campaña, de trabajo con todos y cada uno de los que hoy están sentados también aquí, de la oposición y del oficialismo, del bloque oficialista y del bloque vaperón, que conformamos un solo sector, un solo grupo, todos en una misma boleta, pensando que una provincia distinta era posible, que una provincia mejor podíamos empezar a construir entre todos. Y en ese camino nos pusimos el 10 de diciembre del año 2011. Seguramente que cometemos errores, seguro que cometemos errores. Pero también es de buen dirigente y como responsables que somos quienes estamos en este gobierno, reconocerlo, porque permite sin lugar a dudas retomar rumbo y permite mejorar. Pero es tan cierto, como lo hemos dicho en muchísimas oportunidades, a aquellos de que recibimos una provincia prácticamente quebrada, con 5.000 millones de pesos de deuda. Una provincia, discúlpeme, legislador, una provincia con una deuda interna de alrededor de 700 millones de pesos. Y es una provincia que nosotros hemos querido poner de pie. Esa provincia, estoy fundamentando mi voto, legislador, esa provincia hoy está en marcha. Esa provincia comenzó a cambiar. ¿Y por qué acompaño este presupuesto? Acompaño este presupuesto porque quienes soy, desde la oposición y desde parte de mis propios compañeros que estuvimos tantos años en la lucha y en la tarea de recuperar un gobierno, decíamos que era necesario mejorar en la salud, en la educación, en la seguridad de nuestros rionegrinos. Brindar el servicio que el Estado debe brindarle a todos y cada uno de los 600.000 habitantes de esta provincia. Y en ese convencimiento comenzamos a trabajar. Y les puedo asegurar que uno, que es un militante y que recorre la provincia y cada región y cada territorio, vamos a dejar en este gobierno, vamos a dejar con la vida un gobierno para que los rionegrinos puedan vivir en una provincia, en la provincia que se merecen, una provincia en crecimiento, con plena producción, con salud, con educación, para todos y no solamente para algunos. por eso quiero fundamentar y discúlpeme, hasta me puedo haber salido del reglamento de esta Cámara, pero sabe que le estamos hablando y estamos gobernando para los rionegrinos y tengo necesidad de expresar esta cosa y de decir que con aquellos que nos quedamos defendiendo este gobierno, lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir apostando y vamos a seguir creyendo en lo que dice y en lo que ha hecho y en lo que va a hacer nuestro gobernador Alberto Bertinec y vamos a seguir apostando a las políticas nacionales de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que tanto ha hecho por la provincia de Río Negro y vamos a seguir trabajando desde la legislatura por unanimidad o sin unanimidad por los trabajadores, por las empresas recuperadas, porque así como vamos a votar la expropiación de Marítima San José, también lo hicimos con Fricader, también lo hicimos con los Manzanares y vamos a seguir estando al lado de los trabajadores, por ello voy a acompañar todo y cada uno de los artículos y cada uno de los artículos que tenga que desempatar en este expediente acompañando, vuelvo a reiterar, en el convencimiento, en la voluntad y en el coraje, la transformación que tenemos que hacer en la provincia de Río Negro. Muchas gracias por escucharme y discúlpenme si me he salido del reglamento como usted lo especificaba. Por lo tanto, por lo tanto, señores legisladores, mi voto es afirmativo acompañando el presupuesto de la provincia de Río Negro. Gracias, señores legisladores. Vamos a continuar. Aplausos. 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 Gracias.